¡Hey que tal colonos del espacio! Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español y hoy venimos con el top de los 5 mejores juegos de Estrategia Espacial 4X que han habido durante el año 2017 pero antes deciros unas premisas, se que el top del año pasado fueron 7 y este año solo han sido 5 los juegos pero es que este año ha sido un poco flojo en lo que respecta a juegos de Estrategia Espacial más teniendo en cuenta que el año pasado, 2016, fue un año de inflexión en la historia de los juegos de Estrategia Espacial con títulos tan populares e icónicos como el Stellaris, el Endless Space 2 o el nuevo Master of Orion aún así ha habido un par de títulos muy interesantes este año, algunos ya los conoceréis y otros os dejarán con la boca abierta pues son muy desconocidos pero muy recomendables e interesantes y como spoiler os diré que los puestos de oro y plata de este top no han sido tratados ni jugados en este canal pero tengo pensado hacerlo dentro de muy poco, lo cual creo que son buenas noticias para todos en este canal y antes de comenzar recordaros que podéis visitar mi web gameseries.com y mi tienda de videojuegos shop.gameseries.com donde encontraréis estos y otros muchos juegos de Estrategia Espacial y demás géneros y estilos por menos de 6€ la tienda online es una forma de apoyar mi trabajo mientras que disfrutáis de los juegos que salen en este canal al mejor precio ¿Qué más se puede pedir? Pues que empieces ya con el top Estrategia deja ya de hacer auto-spam y empieza ya, leñe, ok, ok, ya empiezo, ya empiezo Iniciamos el top con un juego que era de los más esperados de este 2017 pero que no ha sido tan bueno como mucha gente creía que iba a ser Hablo del Battlestar Galactica Deadlock En este juego deberás comandar tus naves espaciales en batallas por turnos contra los Zylons durante la primera guerra Zylon de esta mítica serie No sé si lo estoy pronunciando bien, Zylon, Zylon, en fin, no me he visto la serie así que no sé exactamente cómo se pronuncia, ¿vale? Perdonadme, podéis darle dislike si sois muy fans de Battlestar Galactica y no lo he dicho bien, ¿de acuerdo? Zylon o Zylon, no lo sé Decídmelo en los comentarios porque no lo sé, sinceramente El juego tiene muy buenos gráficos, una buena historia, una decente ambientación musical y la posibilidad de ir mejorando y personalizando tus naves a medida que van avanzando las misiones Pero que las batallas sean por turnos y no en tiempo real a mi parecer le ha hecho bajar bastante el listón Ya que no hay emoción, se vuelve muy repetitivo el siempre seleccionar la dirección que quiere tomar cada nave, la altitud ¿Qué hacer en cada turno de la batalla? Un turno te puede tardar 10 minutos, una batalla no es tan relajada realmente No sé qué les pasa a los juegos últimamente que no hacen los juegos espaciales realistas, lo hacen balanceado Queremos jugar realista, queremos meternos en la piel del comandante, en la piel del emperador espacial Y sentirnos que estamos dentro de verdad, no queremos, no sé, jugar a las damas, no Y menos en una batalla espacial En general gustará mucho a los fans de Battlestar Galactica y a los amantes de batallas espaciales por turnos Pero nada más, si vais a probarlo os daré un consejo Instala un buen antivirus en todas tus naves porque esos robots te van a hackear siempre Y al final tus naves van a quedar inutilizadas En el siguiente puesto tenemos algo nunca antes visto en estrategia espacial Interestelar Trading Company Al contrario que en la mayoría de los juegos espaciales En este no crearás tu imperio espacial mediante la conquista, sino mediante el comercio Empezarás como una gran empresa comercial en la Tierra que quiere expandir sus negocios a la Luna Deberás construir naves de comercio y seleccionar qué comprar y qué vender Tanto en la Tierra como en la Luna dependiendo de la oferta y la demanda de cada mundo Y recurso Luego con el dinero sobrante podrás colonizar otros planetas Construir edificios, más naves y expandir tu empresa interestelar ¿Alguien ha dicho SpaceX? Pero debes de tener en cuenta que no estás solo Hay otras 9 grandes empresas que compiten contigo y pueden llevarte a la bancarrota O tú a ellas Incluso más tarde pueden surgir otras nuevas en nuevos mundos Y ya ni hablamos de contactar con otros imperios alienígenas ¿Para qué hacer la guerra con ellos si puedes comerciar y conquistarlos mediante una simple divisa? El mapa máximo del juego son unos 100 sistemas solares y cada uno con hasta 10 planetas colonizables Así que ¿A qué esperas? Crea tu empresa interestelar de comercio Crea la federación de comercio Y... Construye droides de combate No, esto no se puede hacer Pero ¿A qué molaría? Y si estáis indecisos podéis ver un gameplay de Interestelar Trading Company En mi nuevo canal de videojuegos Gamesiris en YouTube El puesto de bronce se lo lleva un título que algunos ya conoceréis Hablo del Aven Colony Un juego de construcción de ciudades pero llevado al espacio O mejor dicho, a un planeta muy parecido al de Pandora de la película de Avatar En Aven Colony podrás construir tu propia colonia espacial autosuficiente en un mundo fértil Aunque algo hostil Ya que algunas criaturas autóctonas no estarán contentas con tu llegada al planeta Y me refiero a esos bichos voladores como pulpos que vuelan o algo por el estilo En fin, son muy feos Podrás construir casas, supermercados, torres láser, granjas, minas, fuentes de agua, parques públicos Creo que también había hospitales, plantas eléctricas Y hasta laboratorios científicos donde investigar nuevas tecnologías Y todo ello con unos gráficos impresionantes También deberás de cuidar la felicidad de tus colonos Algo que será crucial para que no deseen nunca volver a la tierra A ver, ¿para qué vas a ir a un planeta en el que te puede entrar cáncer solo de respirar cuando tienes esto? Bueno, vale, aquí te puede atacar un pulpo gigante, pero ¿qué importa? Y además también servirá para atraer a nuevos colonos con los que expandir tu ciudad exponencialmente Además, el juego tiene mecánicas muy interesantes como la de las estaciones climáticas y expediciones planetarias complejas Aven Colony, un juego muy decente en su merecido puesto La medalla de plata de este top recae sobre un nuevo título del cual jamás me habéis oído hablar Children of the Galaxy es un juego de estrategia espacial por turnos Que se desarrolla en un mapa hexagonal con elementos tácticos en batalla Deberás construir el típico imperio espacial colonizando y conquistando planetas Los cuales podrás especializar en su producción Y al mismo tiempo que estás gestionando tu imperio También estás combatiendo turno a turno con tus naves de batalla a otros imperios galácticos Este juego es la mezcla perfecta de los que buscan un juego espacial de guerra táctica Con los que buscan gestión y mayor profundidad en la estrategia Las galaxias de Children of the Galaxy contarán con 7 tipos de planetas distintos Y razas alienígenas únicas y bien diferenciadas Además de contar con 7 clases de naves de batalla Sistemas de comercio, minería espacial y un árbol único de tecnologías Dentro de poco pienso traer este nuevo juego espacial al canal En forma de una nueva serie de gameplays Así que estad muy atentos colonos porque podrá llegar en cualquier momento Y el podio, la medalla de oro, el premio al mejor juego de estrategia espacial del año 2017 Se lo lleva Stars in Shadow Un nuevo título que salió a inicios del 2017 Y que ya cuenta incluso con su primer DLC Stars in Shadow es el típico juego de estrategia espacial 4X por turnos Se han basado bastante en los clásicos Pero que sus gráficos no os engañen, es entretenido y más Las características de Stars in Shadow son 7 facciones con varias razas alienígenas con características únicas Existencia del sondeo y anomalías planetarias Terraformación de planetas avanzada Distintos recursos y edificios Estaciones y astilleros espaciales Estaciones fronterizas ¿Alguien dijo Outpost de Stellaris? Y la posibilidad de crear y editar los diseños de tus naves espaciales Combate terrestre con distintas divisiones de tierra Desde infantería hasta mecas gigantescos ¿Quién quiere pedir más? El juego cuenta con una diplomacia extensa Y con la mecánica, y esta es mi favorita De las Naciones Espaciales Unidas Algo así como la ONU pero en el espacio Aprende Paradox Y pon esto de una vez en Stellaris Déjame ya de DLCs de razas alienígenas Que los puedo conseguir gratis con mods Y ponme una maldita ONU Galáctica Por Dios También existen razas primitivas en algunos planetas habitables Y dependiendo de tus políticas Podrás conquistarlos, esclavizarlos Exterminarlos O incluso hacer experimentos científicos con ellos ¿Alguien quiere ser un nazi espacial? En lo referente a la tecnología Stars in Shadow Cuenta con un extensísimo árbol de investigaciones Y la posibilidad de mejorar tu método FTL con el tiempo Pudiendo usar hiperlíneas al principio Y puertas estelares en el futuro Suena mucho a Stellaris, ¿verdad? Pues incluso tienen un DLC Que añade una raza mecánica Con la posibilidad de mejorarse a sí misma Y crear más tipos de robot distintos En cuanto a los combates Estos son en 2D basados en turnos Lo que te dará tiempo a pensar En qué tácticas quieres usar en cada turno Un juego de estrategia espacial 4X Con una alta jugabilidad El mejor del 2017 Y bueno, estos han sido los ganadores A los mejores juegos de estrategia espacial De este año, colonos Espero que os haya gustado Si es así, por favor, dadle un like al vídeo Suscribíos al canal si no lo estáis Dadle a la campanita para no perderos ninguno De mis nuevos vídeos Seguidme en mis redes sociales Y comentad y compartid el vídeo Si además queréis apoyar mi trabajo Visitad mi web de videojuegos Gameseries.com Y mi tienda Shop.Gameseries.com Donde encontraréis todos los juegos de estrategia Espacial por menos de 6€ Un saludo a todos Y como siempre Nos vemos En el espacio